Ahora, pues, hablar de uno de los más payasos políticos que los Estados Unidos tiene. Un hombre que, mire, se asemeja a un alito moreno, a un Marco Cortés, pues, simple y sencillamente andan viendo cómo chapulinear, cómo encajar, cómo mantenerse en el poder, cómo evitar que, pues, se queden sin sus chambitas políticas. Un politiquero que hace algunos años se declaró antitrumpista, al grado de que comparó al presidente Donald Trump con Hitler. No se equivoca, ¿eh? Recientemente Donald Trump amenazó con establecer campos de concentración operados por el ejército para procesar inmigrantes indocumentados en caso de llegar a la presidencia, además de que aseguró que los inmigrantes están envenenando la sangre de los estadounidenses blancos, algo que, pues, en su momento también dijo Adolf Hitler. No se equivocó en aquel entonces, su hoy compañero de fórmula rumbo a la vicepresidencia, el señor J.D. Benz. Ese señor hace unos años se declaró, le digo, un antitrumpista y compara a Donald Trump con Adolf Hitler. Además de todo, en algunas ocasiones hasta le llamó idiota, idiota así. Bueno, pues, ese idiota lo acaba de nombrar su compañero de fórmula rumbo a la vicepresidencia y anoche el, pues, muy politiquero que nada más le digo yo a usted, pues, está buscando cómo convencer, cómo penetrar en la política y que ahora, pues, se lleva el premio mayor de la elección presidencial, pues, es a quien el candidato que en estos momentos va por encima en las encuestas lo acaba de nombrar su compañero de fórmula. Ese señor ahora se aprovecha del momento político y al aceptar esta nominación del Partido Republicano y de Donald Trump se lanza contra México, se lanza contra los inmigrantes con el discurso más básico y vacío que existe. Anoche salió, entre tantas pendejadas que dijo este politiquero, salió a decir que los muy malvados inmigrantes que llegan a los Estados Unidos le están quitando los trabajos a los pobres estadounidenses. Y mire, ahí ya está de broma, parece hasta de broma, hasta de risa, cada que hay un mítin o muchas veces cuando hay mítines de Donald Trump mandan ahí a comediantes a que entrevisten a la gente que se está formando para entrar en los mítines y les hacen varias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿a ti te ha violado un inmigrante? Como dice Trump. Oye, ¿a ti te han asesinado algún familiar inmigrante? Pues no, pero... ¿Y conoces a alguien a quien hayan violado o asesinado un inmigrante? No, pues no, la verdad no. Pero sí debe de haber, dice, ¿no? La pregunta más chistosa de todas es esa. Oye, ¿tú te quedaste sin empleo por culpa de un inmigrante? ¿Tu trabajo se lo dieron a un inmigrante? Y los que entrevistados... No ha habido uno que yo vista, que yo vea, ¿eh? Todos los entrevistados dicen, no, pues no, pero... ¿Y o conoces a algún amigo al que le hayan quitado su chamba para dárselo a un inmigrante? Pues no, la verdad es que no, ¿no? Pero debe de haber, dicen, la respuesta es esa. Debe de haber allá afuera. Así lo informa Fox News. Fox News dice que sí. El presidente dice que sí. Ahora, J.D. Vance dice que sí hay... estadounidenses a los que les han quitado su trabajo a los inmigrantes. Este discurso vacío... Bueno, pues ha sido utilizado desde el principio de la política en la Grecia antigua, ¿eh? El culpar a los inmigrantes o a los extranjeros de todos los males de un pueblo, ¿no? Y es muy llamativo, muy atractivo, pues apela a nuestros más profundos... A nuestras más profundas y bajas pasiones como humanidad. Porque claro, claro que es atractivo el decir, no, no es mi culpa. Es culpa del vecino. Es culpa del extranjero. Es culpa de quien no tiene nada que ver con mi familia. Es típico eso, ¿no? Es algo muy natural en el ser humano. Y, pues, desafortunadamente convence a los más ignorantes. Y en la década de los 90, precisamente, cuando Carmen Aristegui entrevistaba junto con Pedro Ferriz de Conde, la mejor forma, a Ernesto Zedillo y a Diego Fernández de Ceballos, que hasta les preguntaban qué tipo de música escuchaban sus hijitos. En esa década de los 90, precisamente, un demócrata, un representante del Partido Demócrata llamado Bill Clinton, comenzó con una política de, pues, ataque absoluto a todo lo que tuviera que ver con la inmigración. Y al convertirse en presidente, estableció el inicio de este muy roto sistema migratorio al que nos enfrentamos en estos momentos en los Estados Unidos. Fue él el que comenzó, una vez más, con esta narrativa de que los inmigrantes tienen toda la culpa de todo. Bill Clinton, ¿eh? El demócrata Bill Clinton, cuya esposa, hace un par de elecciones, salió a decir que lo que necesitábamos eran puentes y no muros, de forma hipócrita. Bueno, pues, fue Bill Clinton el que salió a decir lo mismo que este hipócrita, porque todos son iguales. Son iguales todos estos políticos. Mire, este político que tiene usted en pantalla no le interesa si Estados Unidos es conservador o no. No le interesan los valores conservadores por los que la gente quiere luchar supuestamente acá en los Estados Unidos. No le interesa que, no sé, ¿no?, que los Estados Unidos se esté enfrentando a una ola, como ellos dicen, ¿no?, de izquierda, radical, o no sé qué. No, no. A este señor lo que le importan son los votos. Es su voto. A este señor, a este hipócrita, lo que le importa es que usted vote por él. Vamos con el presidente López Obrador, dedicamos esto de vuelta.